24 Y el ganador o ganadora absoluta es de la vereda El Placer Juan Ernesto Ortiz Sanales con su ciclista monumental y el ganador subiendo mi amor Viste un pleno de actores que los dolores brindan en ti Yo siempre lo busco en tu amor Y siempre en tu emoción voy a ser tan feo Es el lugar de mis amores Yo siempre lo busco en tu emoción No, mira, hace esa la cava El título de ganador absoluto por parte de la Casa de Medellín y la Primera Dama 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 Amén. 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 A todos mis hermanos, mis cuñados, a mi esposa, a mis hijos, mi nieto y mis nietas, tengo una bisnita muy hermosa. ¡Gracias!